Se busca vivo o muerto el protocolo antiabortista, el gobierno pagará una gran recompensa. Es lo único que le falta ya a Pedro Sánchez, colgar un cartel como el que tengo aquí a mis espaldas. ¿Alguien ha visto el documento oficial de la Junta que dice que se va a modificar el protocolo para la interrupción del embarazo? El gobierno y Vox siguen generando confusión y ya bastante lioso es lo que está ocurriendo en Castilla y León, como para enredar aún más en temas tan sensibles como este. Mañuco tendrá que tomar una solución, romper con Vox, destituir a Gallardo, convocar de nuevo elecciones anticipadas o que escampe y todo se convierta en un mal recuerdo. Todo es posible. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. A día de hoy, 18 de enero de 2023, hay tres realidades políticas muy distintas y confrontadas respecto al polémico e inexistente protocolo para las mujeres embarazadas de la Junta de Castilla y León y que tanto revuelo nacional ha provocado. De hecho, hoy es portada en todos los periódicos nacionales con editoriales incluidos. Mañuco y el PP han dejado claro por activa y por pasiva, por carta y públicamente, que no va a cambiar nada, que no se va a coaccionar a las mujeres embarazadas ni a los sanitarios y que no hay un protocolo para disuadir a las mujeres que quieran abortar. Gallardo habla de un protocolo que no existe y vende unas medidas para mujeres embarazadas dándole una vuelta ideológica para poner el foco en el aborto y en la obligatoriedad para los facultativos, algo que no estaba ni pactado ni tan siquiera hablado con el PP ni tampoco se abordó en el Consejo de Gobierno del pasado jueves. Y por último, el gobierno que se queda solo con la versión de Vox, que no escucha Mañueco y que por tanto crea antes a un vicepresidente que a todo un presidente de una comunidad autónoma y además lanza una artillería jurídica para mantener vivo el tema, exprimirlo al máximo y olvidarnos de sus polémicas más recientes. Ya son casi 200 los agresores sexuales beneficiados por la rebaja de penas por la ley del solo sí, es sí. Abordaremos todos estos temas con nuestros tertulianos de esta noche y nos visitará el candidato del PP a la alcaldía de Zamora, Jesús María Prada, que tiene un reto complicado en la capital del Duero con Izquierda Unida gobernando. Bueno, como decía, al gobierno no le vale la carta remitida ayer por Mañueco, el presidente, y Natalia Fernández, que está aquí conmigo. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Olaños le pide más garantías. Sí, desde la Moncloa, Félix Bolaños hoy reclamaba que se pongan de acuerdo la derechita y la ultraderechita las medidas sobre el aborto en Castilla y León. Creo que es imprescindible que conozcamos exactamente si es cierto que hubo un acuerdo por escrito entre la ultraderecha y la derecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres. Es imprescindible que lo sepamos y que lo sepamos formalmente, a través de la respuesta al requerimiento. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha contestado al gobierno por este requerimiento y también ha dicho que no tiene ningún indicio de que en Castilla y León vaya a haber un adelanto electoral. Sí, el presidente del Partido Popular decía que convocar elecciones es una cosa muy seria y una competencia exclusiva del presidente autonómico. Ha sido muy tajante diciendo que esto no es un debate y se está dando en Castilla y León. Feijóo se ha referido al requerimiento enviado por el gobierno a la Junta. Lo ha tachado de lamentable y ha insistido en que es una manipulación burda de temas con los que no conviene jugar. Le escuchamos. Yo pediría por respeto a los ciudadanos que no se manipule y que el PSOE no intente opacar sus problemas con problemas que simplemente no existen. Y el presidente de la Junta de Castilla y León ha sido determinante. No va a haber ningún cambio en ningún protocolo de seguimiento de las mujeres embarazadas. Ningún cambio. Punto. Bueno, y el que ha cargado duramente contra Juan García Gallardo, como ya hizo el lunes pasado contra Vox, es el nuevo portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper. Si en una entrevista en la radio y preguntado por la polémica decía que García Gallardo anunciaba algo para el que no tiene competencia y que ha sido corrigido públicamente por Mañueco Semper, le ha llegado a calificar como vicepresidente singular e irresponsable. Un vicepresidente irresponsable que provoca un requerimiento fantasma ante una decisión inexistente por parte del gobierno, que aprovecha la oportunidad, yo lo entiendo, para desviar la atención de los graves problemas que afronta el propio gobierno. Bueno, ayer pudimos ver cómo Vox aflojaba ese mensaje de posible ruptura con el PP en la Junta de Castilla y León. Hoy Ortega Smith ha dejado muy claro que no quieren romper. Y esta tarde ha hablado Juan García Gallardo. Ha hablado, pero solo una frase. Hoy los cargos de Vox dicen lo mismo. No quieren romper el pacto en Castilla y León para evitar que la izquierda pueda gobernar. Escuchamos a Gallardo y a Ortega Smith. Nosotros no vamos a frustrar la alternativa a la izquierda en España. Eso es lo que tengo que decir. Nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno y esperamos que el PP tampoco. Entre otras razones, porque eso puede suponer un nuevo riesgo de que la izquierda pueda entrar en Castilla y León. Y eso, por lo menos, nosotros no lo deseamos. Bueno, pues vamos ya con la oposición. Hoy el Partido Socialista de Castilla y León le ha pedido a Mañueco que rompa con Vox y que ponga un cordón sanitario a la extrema derecha. Sí, Ana Sánchez dice que se lo han dicho todos los días a Mañueco, que rompa con la formación verde. Dice que en el Partido Popular de Castilla y León son rehenas de Vox. Ha asegurado que una vez se acabe ese pacto de gobierno se sentarán a hablar con ellos, pero con una condición, romper en Vox con Vox en todos los ayuntamientos de España. Nosotros preferimos que Mañueco rompa el pacto con la extrema derecha en la Junta de Castilla y León y a partir de ahí, después de eso, que se comprometa a hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha en Castilla y León. Y cuando haga eso, nos sentamos con él. Bueno, pues la respuesta desde el PP era evidente, que rompan ellos con Unidas Poder. Pues es lo que han dicho de la dirección de Génova. Vamos con otro varón socialista que ha estado bastante más cercano con Mañueco que el resto de su partido. Hablamos del señor Page. Al ser además preguntado por los periodistas, García Page ha dicho que no cree que su homólogo, Fernando Mañueco, se sienta muy cómodo con las declaraciones de García Gallardo. Además, lanza un mensaje velado al gobierno de su partido. La única voz que debería tener Castilla y León tendría que ser la de su presidente. Bueno, yo le he visto al presidente de Castilla y León incómodo por las declaraciones y por la actitud de... No, no, lo conozco bien y creo que no finge. Creo que sinceramente piensa que el vicepresidente de Vox se ha extralimitado. Es mi opinión personal de alguien que le conoce y está incómodo, evidentemente. No creo que piense en eso. Pero lo que pasa es que es importante que Castilla y León solo tenga una voz y sea la de su presidente, que para eso lo han votado. Bueno, hoy los periodistas le han preguntado a varios cargos del Partido Popular si va a haber adelanto electoral aquí en nuestra comunidad. Y todos coinciden en lo mismo. El único que tiene esa decisión, el único que tiene ese poder de decisiones, Alfonso Flam de Mañueco. Eso es, tanto Juanma Moreno Bonilla como Íñigo de la Serna dejaban claro que la única persona que debe tomar la decisión de si se adelantan o no las elecciones autonómicas en Castilla y León es Alfonso Fernández Mañueco. Una facultad exclusiva del señor Mañueco. La responsabilidad única y exclusiva de convocar o no unas elecciones recae en el presidente de una comunidad autónoma. Por lo tanto, la decisión, desde luego, está en su mano y no puedo decirle nada más. Pues vamos ya a desgranar ese pacto de gobierno entre PP y Vox de marzo del año pasado. Sobre todo lo referente a las familias y a las políticas de natalidad. Natalia, ¿aparecen las propuestas que anunció Juan García Gallardo el pasado jueves en el Consejo de Gobierno? Pues no, esas medidas no aparecen en ningún momento en ese documento. Si nos fijamos, encontramos uno de los puntos en los que se habla del apoyo a las familias como institución básica de la sociedad. También encontramos el apoyo de la natalidad mediante ayudas directas e incentivos y también en fortalecer la conciliación de las familias. Pero, como decimos, no se recogen las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta. Bueno, pues los socialistas han llevado todo este asunto al Parlamento Europeo. Hoy una eurodiputada, también es vicepresidenta del Parlamento allí en Bruselas, ha criticado lo que está ocurriendo en Castilla y León. Sí, ha llegado toda esta polémica hasta el Parlamento Europeo. En su intervención, la eurodiputada socialista Evelyn Regner salía en defensa de los derechos de las mujeres. Decía que si una mujer tiene que escuchar el latido del feto, entonces no es libre. La escuchamos. Si le enseñan fotos del feto y tiene que oír el latido del corazón, entonces esa mujer no es libre. Lo que está ocurriendo en Castilla y León nos concierne a todos. Esto recuerda a la Hungría de Orban. Es inaceptable. Son manipuladores y condescendientes. Hoy están sentados los tertulianos, como siempre. Faltaría más que no estuvieran aquí todavía, ¿verdad? Óscar Galvez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carmen Domínguez. Buenas noches. Raúl Mata. Hola, buenas noches. No lo queréis perder, ¿eh? Bueno, voy a empezar la tertulia con una noticia curiosa relacionada con todo esto. Esta tarde hemos conocido que el PP de Castilla y León, a través de Javier Lacalle, vicesecretario de Acción Electoral, ha exigido por carta al recién creado Comité de la Verdad del Partido Socialista Nacional, que dé ejemplo frenando el bulo socialista sobre el protocolo de atención en la interrupción del embarazo. Lacalle apela a este comité para que, en coherencia con su propia filosofía, para frases textuales, tomen iniciativa urgente para que los dirigentes socialistas asuman la realidad tal y como es y evitar seguir propagando bulos y desinformaciones, ya que va en clara contraposición con aquello que dicen perseguir en este nuevo órgano. Se creó hace nada, unos días, o se anunció hace tres días. Os pregunto, Óscar, bueno, es curioso que este Comité de la Verdad Socialista, que se anunció hace tres días, se creó para combatir los bulos de la derecha. Ese era el objetivo. ¿Qué os parece? ¿En este asunto hay más noticias falsas que verdaderas? Lo que hay es mucho ruido y muchas cosas también todavía que aclarar. Bueno, muchos desmentidos, muchos tiras ya flojas, sobre todo tiras ya flojas, rectificaciones. Yo desde el jueves, la verdad es que hoy es el séptimo día ya de polémica, parece mañana habrá nuevo Consejo de Gobierno en el que posiblemente haya algo, alguna referencia a todo este asunto. Yo no sé si ha habido muchos bulos, pero lo que ha habido es un lío de información constante desde el mismo jueves, que desgraciadamente llegó hasta el sábado, porque hasta el sábado el presidente no dijo nada, y yo creo que a lo mejor hubiéramos zanjado un poco antes la polémica si el viernes, si el viernes se hubiera, si no se hubieran dado 48 horas y solo 24 a este lío. Lo del bulo, pues no lo sé, yo no, es que el protocolo nadie, nadie lo ha visto, lo que pasa es que también me pregunto yo, es que si no había nada, o sea, si no había cambio en las reglas del juego, en las prestaciones, en la carta de prestaciones a asistir, ¿qué sentido tiene que Gallardo salir al jueves en la rueda de prensa? O sea, iban a contar la nada, o sea, eso es lo que yo tampoco me explico. Bueno, entonces, hay muchas cosas que están tan en el aire, que bueno, no sé si hay bulos, hay fakes, no tengo ni idea, pero lo que hay es un lío monumental de información. Primera pregunta, ¿a qué salió el vicepresidente? Si no había nada nuevo que contar, según nos ha dicho el presidente después, que iba a estar todo como estaba, pues si iba a estar todo como estaba, ¿qué iba a contar? Y luego, para mí, 48 horas de silencio son muchas, y yo creo que son en parte las que han propiciado que la madeja se fuera liando un poquito más. Bueno, a ver si mañana nos aclaran, es verdad, en ese consejo de gobierno, en esa rueda de prensa posterior. Bueno, ¿creéis que los dos partidos que están en liza en estos momentos, PP y Vox, romperán el pacto? ¿Vox lo ha dejado hoy muy claro que no? Ayer parecía que sí, por la mañana, luego matizaban, hoy tanto Ortega Smith como el señor García Gallardo han dejado claro que no, aunque ellos insisten que este protocolo se tiene que aprobar. Y Mañueco, ¿qué creéis que va a hacer Raúl, por ejemplo? Bueno, para empezar, yo no estoy en la cabeza del presidente, entonces no sabemos muy bien, porque con todos, sí que creo que sería un poco precipitado después de solo un año de las últimas adelantos electorales volverlo a hacer, pero claro, todo esto es un cúmulo de cosas que si cada X tiempo, cada X poco tiempo, vamos a tener un mogollón de este tipo y que se nos conozca en toda España, incluso en la Unión Europea, por este tipo de ocurrencias, pues yo creo que es muy difícil gobernar. Sí, es una papeleta complicada, creo que el que menos quiere romper el pacto y por lo que ha demostrado en las últimas horas es Vox, creo que tiene muy claro que quiere seguir porque es un pie, pero también hay buscado con este protocolo, entre comillas, otro tipo de acciones, otro tipo de populismos o apoyos con este tipo de iniciativas que yo creo que no han beneficiado y el resultado está a nadie. Sobre lo que decías antes del bulo, al único que creo que ha beneficiado ha sido el PSOE porque está tapando cosas que yo creo que son muy importantes porque se ha metido en este... Entonces, es muy difícil que con este tipo de circunstancias podamos seguir gobernando y haya una unión. Yo le he oído al presidente por activa y por pasiva que la cosa está bien, que la cosa va a seguir, pero claro, esto puede variar un poquito las circunstancias. El que creo que no va a romper para nada el pacto es Vox y creo que el protocolo este que iban a exigir se va a quedar en lo que ha dicho el presidente, que era lo que intentaban explicar después a las 48 horas que iba a ser que mejoran la atención a las mujeres embarazadas para determinadas cosas. Entonces, yo creo que va a ser un poco la línea. ¿Cómo lo ves, Carmen? Pues ya llega ya un momento tan claro como tú ves. No, Vox va a ser incapaz de... No se sabe. Es decir, todo ha sido una suma tal de despropósitos y luego unido a todo esto realmente una política de comunicación tan mala. Es decir, creo que ayer o no antes de ayer, algunos de tus tertulianos como los temas los seguimos repitiendo a lo largo de estos días. Realmente, como tú decías, Óscar, ¿cómo tarda tanto tiempo realmente el presidente de la Junta en reaccionar? ¿Quién le asesora? O sea, eso al medio minuto. ¿Quién plantea esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno con esa imagen que realmente tiene también un estudio gestual, Pera Carriedo, que llega un momento que casi se va a salir del plano porque está fuera totalmente... Y claro, como se va sorprendiendo, pero, perdona, ese acuerdo, que es la confusión que lleva mucho aquello de dónde está el protocolo. Y yo creo que me parece que incluso hoy un tertuliano decía, no, no, está colgado en la web de la... Que no, que en la web está puesta, pues, un acuerdo de la rueda de prensa y entonces como encima, en los medios, ayudamos a confundir todavía más los términos, no una nota de prensa, no es un protocolo, total, que en definitiva, ahora mismo, en este momento, yo te decía hace un ratito, me hubiera traído el tarot, me hubiera tirado aquí, a ver qué va a pasar, que está claro que todo esto está en manos de Mañueco y estoy convencida que Mañueco ahora mismo tiene las manos también muy atadas por muchas circunstancias, creo que hoy me parece también que era Pablo Fernández, ¿no?, quien se lo decía muy claro, sí, sí, tú. Bueno, hay sociales de medios que piden incluso que haya un adelanto. Las manos, me ha hecho gracia escuchar a dos presidentes autonómicos del Partido Popular diciendo que las competencias de Mañueco faltaría a más, el que tiene que dar el voto y firmar el decreto de disolución del Parlamento, es él, pero evidentemente aquí juegan muchos más factores y la decisión última, aunque sea el presidente y no Mañueco, sino cualquier presidente autonómico, la decisión última, a mí nadie me va a convencer de lo contrario, la decisión última se decide en la sede nacional de cada partido, porque hay muchos más aspectos que forman parte de esa cuestión. Pero, Oscar, tú que conoces bien a García Pagé, ¿te han sorprendido esas palabras hoy? Porque él lo que viene a decir es, hay que escuchar a Mañueco, que es el presidente, se lo estaba diciendo casi a su partido, ¿no? No, Pagé no me sorprende. Es verdad que los presidentes autonómicos tienen buen feeling entre ellos. Y además hay buen feeling. Y además tampoco hay que olvidar que García Pagé tiene mejor feeling con muchos del Partido Popular que con otros del Partido Socialista. Sobre lo de las elecciones, por ejemplo, la bola de cristal, el tarot, no lo sé si va a haber elecciones, pero la pregunta quizá es si son necesarias, o sea, si se necesitan elecciones. Yo creo, me gustaría pensar que no, y esa es la clave. O sea, lo que está habiendo es un disparate, pero lo que hay que forzar... Si está gobernando con una bomba de relojería al lado... Y bombitas de esas va a haber muchas a lo largo del tiempo, pero hay que forzar a las dos personas o a los dos bloques, los dos partidos que forman gobierno, lo que hay es que indicarles claramente que ese no es el camino y que tienen que resolver los problemas que haya. O sea, lo que no puede ser es que vengamos de tres años de líos con unos, ahora otro año de líos con otros, o sea, o se ponen de acuerdo y dan cumplimiento a los pactos... O las elecciones al final se convierten simplemente en un juego de estrategias. Bueno, hemos visto problemas casi mayores o similares en el gobierno de la nación y ahí siguen, ¿eh? Bueno, pero fíjate, dice eso, un juego de estrategia, hoy encima salta al tablero la posición del PSOE en Castilla y León y veo a Ana Sánchez hablando del cordón sanitario, que me ha hecho mucha gracia porque la ha cogido en ese momento, pero con la risa floja. O sea, de verdad, me parece que incluso el total que habéis metido es este, que luego supongo que es verdad, que ya luego se será mucho más sereno el comentario que siga haciendo, pero bueno, o sea, ahora ya al tablero, ¿qué le falta? Pues eso, reírnos, porque vamos a reírnos. Raúl, tiene mucho recorrido este intento del gobierno de desgastar a la Junta por el protocolo fantasma. Yo creo que... ¿Cuánto se puede alargar la polémica? Se puede alargar bastante, ¿eh? O sea, yo creo que ellos van a intentar estirar el chicle todo el tiempo que puedan, porque tienen muchos problemas, incluso entre el mismo gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todo esto le beneficia. O sea, si realmente yo creo que lo decía el otro día Samper, que parece que está gobernando Vox a favor del PSOE. O sea, van a intentar estirar el chicle lo máximo. El problema es el recorrido que le dejemos también un poco a los medios de comunicación y dejemos de hablar de toda esta bola, pero el gobierno va a intentar al máximo estirar. Pues yo no creo que favorezca tanto al PSOE como me parece. Sí, porque ya hemos tenido días hablando más de esas cosas que de lo mejor de la ley de solo PSOE. Sí, pero también se está poniendo mucho en el tablero la diferencia ideológica entre el Partido Popular y Vox. Y eso recordemos que en Andalucía, en Andalucía, al Partido Socialista le costó en las últimas elecciones autonómicas que el Partido Popular fagocitara prácticamente a Vox. Con una estrategia muy parecida a lo que podríamos estar viendo en este momento. Yo no tengo tan claro que todo esto favorezca tanto al Partido Popular. Yo creo que el gobierno hoy, o que llevan dando durante tantos días, serían tan tremendas. O sea, yo creo que le beneficia en el sentido de que están escurriendo un poco el bulto y van a decir... Yo estoy dando, simplemente, mi opinión es que no creo que le favorezca tanto como piensan, porque en Andalucía tenemos el antecedente de que cuanto más presionaron y más señalaron a Vox como el diablo con Rabo y tal, peor le fue al Partido Socialista. Lo que hicieron fue trasladar mucho votante del centro y de Vox hacia el Partido Popular. Pero ahí le está favoreciendo en el sentido de que, por ejemplo, realmente estos palitos en la rueda, que se le está poniendo a ese ligero viraje hacia el centrismo con Semper, con de la Serna o ese, como decía Pablo Fernández de Feijó, de hablar flojito y suavito y con tranquilidad, que yo creo que muchos ciudadanos ya agradecemos, pero de momento el mantener esta trifulca es decirle, oye, oye, que este tan centradito no está y ese votante que tú dices que en Andalucía quizá viró hacia esas posiciones más del Partido Popular, pues puede seguir estirando el chicle porque es que lo rentabiliza, está clarísimo. Porque encima están atacando porque parece que estás poniendo al PP como ya volviendo a la extrema derecha. O es el papel que está intentando tanto Unidas Podemos como el PSOE para que se demuestre, oye, que estos eran moderados, de moderados no tiene nada, que fíjate lo que quieren aprobar en Castillo. Oye, ¿cómo que será que no tengan de moderados que hoy es el trending topic el amigo Jiménez los Santos y la bronca? El ha echado ayer y la diámona estética. Por favor, o sea, que es que, creo que ya lo ha dicho, yo votante de Vox, a ver, que no va a venir. No ha dicho votante de Vox, ha dicho, soy votante, aquí dice en esta radio somos votantes de Vox y del Partido Popular. No, yo que soy masoca y me lo escucho todo, lo ha dicho, yo soy votante, porque cuando en Rocío Monasterio se ha puesto como una hidra, este le ha dicho, pues a mí no me defiende si yo soy votante de Vox. O sea, está claro y lo mismo, sabemos que en esta postura lo que está defendiendo son las posiciones de Ayuso. O sea, que está claro que aquí, cada uno, incluso en los medios de comunicación, todos respiramos por nuestra herida. Bueno, pues como decías que no se hablaba de la ley del sí es sí, que el gobierno está tapando esta polémica. Vamos a hablar de ella. Vamos con, bueno, con otro asunto que nos sigue, por supuesto, preocupando desde hace ya meses y que lamentablemente a día de hoy no tiene solución. El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo sí es sí asciende desde hoy al menos a 195 y hay 23 excarcelados. La delegada del gobierno contra la violencia de género reconoció ayer, sin decirlo, claro está, que se ha puesto en riesgo las víctimas y por eso han dado la orden de implantar pulseras telemáticas a los excarcelados, aunque en función de su peligrosidad y no de forma automática. Natalia. Sí, dice Victoria Rosel que aún no se ha ordenado ninguna pulsera telemática, pero que sí están disponibles desde diciembre para aquellas mujeres que hayan sufrido esa particular, dice, revictimización desde que comenzó la aplicación de la ley del solo sí es sí. Y la instrucción en diciembre ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas unos meses antes de la previsión inicial de libertad de que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas por estas situaciones. Pues hablando de esta polémica ley, hoy hemos visto una entrevista muy polémica en la contraportada del país a la que fuera exalcaldesa de Madrid y muy cercana a Podemos, Manuela Carmena. ¿Qué ha dicho? Sí, Manuela Carmena ha sido muy crítica en esa entrevista. La exalcaldesa de Madrid, que recordemos, también es abogada retirada, ha dicho que no corregir la ley del solo sí si lo pone en el mismo titular que vamos a ver aquí, es soberbia infantil. Ha dicho también que el boletín oficial del Estado está lleno de rectificaciones. Carmena ha negado, además, que la rebaja de condenas sea culpa de los magistrados y lamenta que esto se haya abordado con tan poca inteligencia. Pues Natalia, muy molesta y muy enfadada estaba con esta entrevista, la que fuera su compañera y actualmente ministra de Derechos Sociales. Eso es. Así se ha mostrado John Belarra al ser preguntada por esas declaraciones de Carmena, que ha mostrado su asombro y ha vuelto a defender que esta ley está pensada para proteger a todas las mujeres. La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley. Bueno, hablaba Victoria Rosel, como escuchábamos hace unos minutos, de penas sorpresivas y excarcelaciones inesperadas. Carmen, que sé que este tema te interesa siempre mucho, la medida de la pulsera telemática, ¿es una clara forma también de constatar que la ley del CIES ha sido un fracaso? ¿Menos pulseras y más reforma de la ley? Yo me parece, ya en esta cuestión, que realmente no se logre un mínimo de acuerdos, es decir, no vamos a decir que toda la ley es un fracaso, seguramente tiene avances en aspectos muy importantes. Y que a todos los presos se le están rebajando las penas. Pero que está claro que tiene, como están aburridos de decir, sobre todo, yo no soy una persona que tenga un conocimiento profundo de cómo puede ser el desarrollo o mejorarse la ley, pero todo el mundo habla de grietas, pequeñas grietas, añaden otros y que se puede corregir. Realmente a mí me han encantado las declaraciones de Carmena, será cuestión de verdad, pero a mí también me ha parecido realmente lo que no corregirlo es que realmente es una soberbia infantil. Y yo, yéndome de los extremos de Podemos y esa soberbia infantil, me meto también en la soberbia, vanidad juvenil del otro extremo que estábamos hablando ahora con el Juan García Gallardo. Pero en el caso, por ejemplo, de esta ley que se está hablando de cuestiones tan serias. Yo cuando el otro día, ya verás que soy una fiel espectadora de tu programa, pero cuando... No solamente veas cuestiones de piridades aquí en primera línea, sino que también desde casa. Desde casa también. Pues casualmente encontré las declaraciones, por favor, de Pablo Fernández cuando le preguntabas en Madrid por esa zamorana que había tenido que irse de su casa porque había sido amenazada con un excarcelado gracias a esta ley que le había vuelto a amenazar. Y entonces, en esas declaraciones, yo que lo tengo como por un hombre que en muchos momentos que le conocemos la trayectoria y me parecía, oye, razonable en algunas cuestiones. Perdona, o sea, es que te contestó algo, no te contestó a José Luis. Es decir, que las mujeres estaban protegidas. Las mujeres no estaban protegidas. Esta ley tiene grietas muy importantes. Y si no nos tenemos que cepillar la ley entera, que no nos vamos a seguir analizando por qué pasó así después de pasar por sesudos pensadores de la cuestión y tal, en algo falla y está demostrándose un día detrás de otro. Pues bueno, es infantil, es absurdo y es un peligro no corregirla. Decía Carmena que, y tienes razón, que el boletín oficial del Estado está lleno de correcciones, ¿no? Que estas cosas se pueden echar para atrás. Y no pasa absolutamente nada. Es que lo que vea a Ione Belarra como un problema, le preocupa. Le preocupa que Carmena piense así. A mí me preocupa que Belarra le preocupe lo que piense Carmena en este sentido. No se correja la norma que está permitiendo que vea tras día... Con todos mis respetos a Belarra y a su trayectoria política y profesional, como psicóloga que es, la trayectoria de Carmena es que es irrefutable. O sea, es la que es. Es una persona con una reputación altísima. Estará en el saco de los fachas ya, Carmen. Bueno, pues a ver, es un poco lo que comentaba Carmen, ¿no? Con los dos partidos que están en los lados más extremos del arco parlamentario, no hay nunca ningún margen para la rectificación. Aunque bueno, ahora en Vox hemos visto alguno en este caso. Eso ha sido una huida... Una huida hacia adelante porque, como hemos dicho antes, volverá a haber más bombas en el camino. Pero tienen esa manía de no aceptar la crítica ni la rectificación, que lo comentaba Carmen. Entonces, pues sí, la ley del sí y sí es buena. O sea, en el fondo es buena, pero tiene un error garrafal que es el que está permitiendo que estén saliendo a la calle violadores y agresores sexuales. Y en lo demás no nos vamos a meter, en la parte que es buena no nos vamos a meter ni vamos a hablar de ello porque no ha lugar, o sea, ha lugar a hablar de la parte mala. Y Carmen, como otros muchos, como otros muchos, lo pone sobre la mesa. Entonces, bueno... Lo que es la edad, es decir, que es que realmente la crítica que ha hecho es soberbia infantil. Bueno, y la libertad de no tener ningún partido al que tengas que dar ningún tipo de explicación. Y a mí me sorprendió lo de Pablo Fernández que comentaba Carmen. Creo que no se esperaba la pregunta, porque yo creo que se le notó incluso en el gesto de decir ¡Ostras! ¿Y ahora qué respondo? Bueno, tiró de manual. Con lo fácil que hubiera sido responder con el corazón y con empatía, tiró por el manual. O sea, porque hubiera dicho, pues la verdad es que esta mujer es imposible que hoy se sienta defendida por un gobierno o por una ley. Es que es imposible. Pues no, tiró por el manual. Fatal. ¿Cómo ves todo esto, Raúl? Yo, por ejemplo, lo que decía Óscar, que es una ley buena. Yo no tengo valoración jurídica porque no entiendo de jurídica. Una ley que está permitiendo reducir la pena a casi 200 agresores sexuales, yo lo siento, pero yo buena no la veo. Puede tener una parte buena, pero teniendo sentencias que se están reduciendo a esas 200 personas y que se está poniendo en peligro. O sea, sí mismamente yo creo que el que una mujer tenga que llevar una pulsera, lo que no se está haciendo con esa norma es que se está protegiendo a esta mujer. Eso son burradas. Eso pueden proteger de otra forma. Entonces, que este tipo de normas todavía salgan adelante y que no hayan sido en este tiempo, que ya ha pasado un tiempo, y ya se está demostrando tantas cosas, no haya sabido rectificar el gobierno, ya no por parte solo de Unidas Podemos, sino también por el presidente del gobierno, a mí me parece vergonzoso. O sea, que día tras día, y encima incluso que haya alguna gente que haya querido acusar a los jueces o a los magistrados, a mí me parece vergonzoso. La norma está hecha. Tendrá sus partes buenas, yo no digo que no, pero en este caso y en esta circunstancia, en esto de las agresiones sexuales y con estos delitos, se está poniendo en peligro a muchas mujeres. Entonces, hay que rectificarlo ya. A mí lo de la pulsera a las víctimas me parece, estéticamente, me parece feo. Es que es como... Pero la pulsera es a los agresores. Sí. La pulsera es a los agresores. Sí, sí, sí. Con eso lo vamos a proteger a la mujer. No, se puede proteger de otras muchas cosas. Y primero es no impulsando una norma o una ley en la que reduzca las penas a este tipo de gente. Las víctimas pueden solicitar al juez para que sean los agresores, que como explicaba antes, no a todos en función de la gravedad. Me parece vergonzoso que la víctima tenga que ser ella la que tenga la iniciativa. Pero que realmente, Óscar, y es verdad, y día a día informativamente, y además como esto va encrechendo, que realmente es preocupante ver cómo incluso todas las medidas que se van abordando no acaban con esta lacra. O sea, que parece que evidentemente hay muchas cuestiones equivocadas. Yo hoy, por ejemplo, leía en Twitter la polémica esta que ha tenido una tuitera que he echado en estos campos, ayuda con Victoria Rosel, tenía la polémica porque no había logrado una mujer que se sentía en peligro, parece que era una zona en un pueblo y tal, y me había contactado a través de ella a ver cómo podía solucionarlo. Y esta chica, a través del 016, no consiguió en todo el fin de semana que alguien le diera una respuesta. Lo que pasa es que es una chica que trabaja en temas de estos de mediación y de ayuda, o sea, que logró a través de los grupos buscarle una salida a esta cuestión. O sea, que nos está fallando. Ni pulseras, ni 016, ni... Pero que está claro, por ejemplo, que esta ley sí que vamos avanzando. Ahora mismo que hablamos alegremente de la ley de sí es sí, oye, es que hace dos telediarios, no parecía que es que había que decir que sí, que para determinadas cuestiones, sí es sí, efectivamente. Y otros problemas que hacía que las denunciantes en determinados ámbitos se sintieran desprotegidas, también hay avances en esa ley. Pero hay grietas, socavones muy gordos. Y desde un punto de vista político os pregunto, ¿cómo explicáis que, pese a lo que está produciendo esta ley del sí es sí, que es una alarma social la que hay en estos momentos, pese al encontronazo que tiene ahora mismo Yolanda Díaz también con Podemos, la encuesta del CIS hoy le da un muy buen resultado a Unidas Podemos. Le colocan tercera fuerza política por encima de Vox y con un gran aumento. Irene Montero iba a decir, Irene Montero es la peor valorada, pero el partido como tal, según el CIS, saca un resultado de los mejores de las últimas encuestas que hemos podido ver en los medios de comunicación. Pues yo te voy a ser breve. Es que no me creo la encuesta del CIS. Entonces, ya no te puedo decir nada más. Yo te voy a ser breve. ¿Sabes aquello del ratoncito Pérez? Yo tampoco creo en el ratoncito Pérez. Raúl, tú tampoco, ¿no? Yo es que no puedo hablar del CIS porque la única vez que hable del CIS me tuve que tapar la boca. Entonces, yo no quiero hablar del CIS. Pero en este caso, creo que, bueno, a lo mejor este tipo de medidas hacia sus seguidores hace que les valoren mejor al partido de Unidas Podemos porque está tomando una serie de iniciativas o se están creyendo que ese tipo de iniciativas pueden mejorar una serie de cosas. Yo con el CIS no me voy a meter. La encuesta del CIS es la única en la que el Partido Socialista está a punto y medio a dos puntos del Partido Popular en el resto de encuestas que hemos visto estos últimos días, incluso del Grupo Prisa, de la SER, del país, era el Partido Popular. Pero bueno, no vamos a hablar del CIS, que como no creen en él, pues no hay debate. Antes de irnos a publicar, les voy a dar el resultado de la cuestión del día en Twitter. Les hemos preguntado por esa imagen esperada del encuentro entre Felipe VI y su padre en el funeral del ex-rey Constantino de Grecia. Un abrazo cariñoso que queríamos saber, pues lo que queríamos saber era cómo lo ven ustedes. Ahí está la pregunta. ¿Creen que ese abrazo entre ambos se significa la reconciliación de padre e hijo? Pues y aún así, el 63%, ahí lo ven, bueno, pues no lo piensa, cree que siguen las rencillas y las tensiones. Y un 37%, bueno, pues sí que creen que puede haber firmado la paz. Un comentario rápido, ¿cómo lo veis? Esa imagen del abrazo y el beso lógico entre un padre y un hijo, yo creo que sin más intención. Como ayer no te dejaron entrar en la tertulia del corazón, hoy nos la traes... No, no, pero no era del corazón, era más política realmente, era más... Ya, ya, ya. Pero bueno, en fin, ayer tenía tres cortesanos. Sí, sí, no, nosotros sí, yo voy a entrar a mí, me hace gracia, es verdad, los espectadores, es decir, no te lo crees, pero sí que es cierto que es una imagen que en cierta medida te reconcilia con... Sí, y que gusta. Porque es real, le gusta. Porque de repente dices, mira, pobrecilla, la abuela, has perdido a su hermano, y es, oye, pero mira el hijo, y qué tal. Y sabemos todo lo que hay detrás, o sea, que es que, pero bueno, de momento... A lo mejor aún no se llevan tan mal como nos parece. Yo creo que, yo respeto a la audiencia, como no puede ser de otra forma, pero creo que tampoco estaba preparado, y yo creo que es un voluntario, y que totalmente, que es una relación entre padre e hijo. Es que es padre e hijo, es que es... Esa variable no se puede... Creo que estamos haciendo una abuela demasiado grande, que oye, yo respeto a la audiencia. En el funeral, en el que además... En el funeral, en el que tú sabes que está apenado. Lo que tiene gracia es que tenga que ser una imagen robada que trasciende de un... O sea, en un ámbito... O sea, ¿por qué? En todos los ámbitos, ¿por qué no se intenta normalizar? Evidentemente, a un nivel institucional, aquí no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Evidentemente no. Pero todo lo demás, es decir, oiga, sí, mira, han estado juntos, han saludado. Hola, papá, hola, mamá, ¿qué tal estamos? ¡Uy, fatal! Yo he tenido la suerte de tomarme un café con mi padre y le he dado también un beso de lo más normal del mundo. O sea, no te tienes repito. Pero no eres rey, Raúl, de momento. De mi casa. Es el rey de la razón en Castilla. Bueno, nos vamos a ir a publicar. Enseguida volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Cuestión de Prioridades. Hoy vamos a conocer un poco mejor al candidato del PP, que se presenta en las elecciones municipales de Zamora del próximo mes de mayo. Actualmente es vicepresidente de la Diputación y tiene un reto complicado y es desbancar a Izquierda Unida del Consistorio. Es la única capital de provincia de toda España donde gobierna esta coalición, aunque el actual alcalde, Francisco Guarido, aún no ha aclarado si se presenta o no a estos comicios. Hablamos con Jesús María Prada. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Imagino que estará deseando que el señor Guarido diga que no, para su tranquilidad. No, yo lo que estaba deseando es ya ser candidato oficial del Partido Popular, empezar a trabajar, empezar a reunirme con la gente de Zamora, a explicar lo que queremos hacer por la ciudad, a transmitir la ilusión que yo tengo por este proyecto. Y yo los demás candidatos del resto de partidos los aguardo con enorme respeto, respeto sus tiempos, sus decisiones. El Partido Popular es el Partido Popular y estamos a 100% ya preparando esas elecciones del 28 de mayo. Porque Guarido es como un tótem intocable ahí en Zamora y está por encima de la marca clarísimamente, ¿no? Sí, bueno, es opinable, pero evidentemente la realidad es que Izquierda Unida en Zamora el resultado en buena medida es de Paco Guarido. Son 16 años de concejal, haciendo oposición y 8 ya como alcalde. Yo siempre digo que Zamora no es comunista y a pesar de eso tiene 14 concejales de Izquierda Unida, yo creo en buena medida por la personalidad de Francisco Guarido. Y también quizá eso tiene que ver con el retraso en anunciar su candidatura. Señor Prada, vamos a hacer esa entrevista, va a ser distinta a las demás, va a ser como muy coral. Tenemos a los tres tertulianos que también le preguntarán, pero hoy que hemos querido a los tertulianos habituales de este programa que son zamoranos, que también nos lancen una pregunta desde allí a donde estén. Algunos en Madrid, otros en Zamora. Vamos a empezar con una persona a la que conoce usted mucho, que es Antonio Casado. Vamos a ver lo que le pregunta. Buenas noches, señor Prada. Vamos a ver, supongo que en la campaña electoral se va a hablar mucho de la gestión que ha hecho el alcalde, el todavía alcalde, el señor Guarido. ¿Se presente o no se presente a las elecciones? Porque todavía sigue siendo una incógnita. Entonces, una doble pregunta. Primero, ¿qué es lo bueno y qué ha sido lo malo en la gestión del señor Guarido? Y segundo, ¿cómo es posible, cómo explica usted que en una provincia tan conservadora como Zamora haya tenido tan buen arropamiento electoral un alcalde comunista o un hombre de formación comunista como el señor Guarido? Gracias. Buenas noches. Bueno, ya ha dicho que Zamora no es comunista, es lo que acaba de decir. Pero bueno, conteste. Lo había dicho yo también, ¿no? Pues yo creo que ha sido un mal alcalde Zamora, porque si no, no me presentaría yo en contra suya, ¿no? Es decir, hasta le habría votado, ¿no? Pero no ha sido buen alcalde. Zamora, en estos años, teníamos un dato hace poco. Las cifras de población hemos bajado de la barrera histórica de 60.000 habitantes. ¿Qué ha hecho bien? Pues quizá acercar la institución a la ciudadanía, ¿no? Ha normalizado lo que es la política local y quizás con algunas medidas populistas en el inicio del mandato, pues bajarse el sueldo, decir que no usaba el coche oficial. Pero bueno, por ejemplo, no usar el coche oficial no es bueno, porque eso le impide venir a Valladolid a ver al presidente de la Junta o a un consejero para pedirle inversiones, para pedirle proyectos para la ciudad. Eso ha sido un gran problema, ¿no? Yo le he pedido varias entrevistas aquí y presencialmente no viene. Pues yo decía en un acto que he tenido con afiliados que no pasa de alto en los curas. El alto en los curas es, digamos, el límite de la ciudad de Zamora camino de Valladolid, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eso es lo que yo creo. Es decir, no ha sido un buen alcalde, hemos perdido muchas oportunidades, hemos perdido muchos contactos con gobiernos de la Junta de Castilla y León o también de Madrid, independientemente del color que sea. Y bueno, pues eso es un problema. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué ocurre para que una provincia, una ciudad muy conservadora como esta Zamora...? Sí, 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 claro. Yo creo que ha trabajado muchos años, es decir, fue una cara muy conocida en la política zamorana. Y es decir, que en el año 2015 no ganó las elecciones. Es decir, no es ese efecto sociológico en el que se ha ido convirtiendo. No ganó las elecciones, la ganó en el año 2015 el Partido Popular, pero no conseguimos la mayoría absoluta y pactó con el PSOE y consiguió ser alcalde Zamora. Y yo creo que rentabilizó esos cuatro años del 2015 al 2019, favocitando además al PSOE, que se ha quedado luego con tres concejales. Por lo tanto, yo creo que eso, unido seguramente a, pues bueno, en algunos momentos a lo mejor los distintos partidos no hemos hecho las elecciones correctas de candidatos o no hemos planteado bien una campaña, también el fraccionamiento del voto de, tanto a un lado como a otro, los que llamamos extremismos, tanto de izquierdas como de derechas, pues ha provocado esa división de voto que ha beneficiado en este caso a un partido que, aunque sea Izquierda Unida a nivel nacional, es muy local, porque es muy Paco Guarido en Zamora. Por lo tanto, todo tiene sus explicaciones y bueno... Bueno, no está mal en tona del mea culpa, ¿eh? No es habitual entre los políticos. Usted ha hecho un movimiento muy interesante, le ha ofrecido a Francisco Requejo, el actual presidente de la Diputación de Ciudadanos, que vaya con usted en la lista, en el número dos. No le ha contestado oficialmente, parece que no le ha gustado mucho esa idea, por algunas frases que han dicho. ¿Le preocupa que el señor Requejo se presente como independiente y pueda restar votos a electorado de centro o centro derecha al Partido Popular? Yo, desde el momento que soy candidato al Partido Popular, creo que es mi obligación intentar integrar a cualquier formación política, opción política, que comulgue con el centro derecha que somos el Partido Popular, ¿no? La primera persona con la clave, pues con Paco Requejo, porque es el presidente de la Diputación, yo soy vicepresidente, llevamos tres años y medio gobernando la Diputación, con buena sintonía, haciendo muchas cosas, no ha habido ningún problema, y hay un efecto también personal y por eso le ofrecí lo que yo como candidato podía ofrecer, que es mi número dos en la lista de 25 que presentaremos ante la Junta Electoral, ¿no? Sí, yo creo que mañana nos vemos en Fitur, él va como presidente. No, mañana se dirá, mañana contestará. Sí, mañana nos vemos en Fitur y bueno, es un formalismo, pero yo creo que no acepta, porque va a formar un partido nuevo, de corte que él lo tendrá que explicar, porque sí ha dicho que deja Ciudadanos, evidentemente Ciudadanos ahora mismo huele a cadáver político y el presidente se quiere alejar de él, ¿no? Bueno, yo lo respeto y ya te digo, seguiremos hablando también con otras opciones más localistas que hay en Zamora para intentar aglutinar ese espectro de centro derecha, porque creemos que las opciones del Partido Popular es la más seria para gobernar el Ayuntamiento de Zamora y para que la izquierda no siga gobernando después de ocho años Zamora, en eso andaremos. Y después de lo que está ocurriendo en el pacto de gobierno aquí en Castileo entre Pepe y Vox, imagino que le asusta hoy más que hace siete días el hecho de poder tener que pactar con Vox y si finalmente dan los números así, no sé si el caso de Requejo puede ser una tabla de salvación para usted, si finalmente dan los números. Yo le puedo asegurar, y sé que esto sí que suena tópico de político, salgo a ganar las elecciones, somos el Partido Popular, el Partido Popular aspira a tener una mayoría suficiente, como lo ha tenido en muchos momentos de la historia de Zamora, para gobernar la ciudad y le puedo asegurar que ni me he molestado un segundo en pensar si voy a pactar o no voy a pactar con Vox, porque tengo el convencimiento... Eso no se lo creo, ¿eh? Tengo el convencimiento de que no voy a necesitar ni pactar con ningún partido porque vamos a tener una mayoría suficiente, porque le puedo asegurar que eso es lo que noto en la calle. Y cuando llegue, llegará. Evidentemente, es una presunción, es un presentimiento, no tengo bola de cristal, pero es lo que creo de verdad y por eso lo digo. ¿Qué le parece lo que ha hecho y ha dicho el señor Juan García Gallardo? Yo en este tema, la verdad es que sé que lleváis un buen rato en el programa y llevamos una semana hablando de ello. Yo en este tema me remito a las declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, en esa declaración institucional, en esa carta que he leído, que ha mandado al presidente del gobierno, que además estoy de acuerdo con ella, de la A a la Z. Por lo tanto, yo creo que todo lo que podemos decir desde el partido, o que puedo decir yo en este momento, lo ha dicho ya Alfonso Moura de Mañuco. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta que le hace otra zamorana ilustre, peleona, es una embajadora de Zamora allá donde esté y aquí en esta mesa también lo hace. Ana Pedrero, vamos a verla. Usted en la Diputación de Zamora está al frente de dos áreas muy importantes para el desarrollo de Zamora, una tierra que apenas tiene industria, como son el turismo y la cultura. ¿Qué es lo que le falta a Zamora para desplegar? Hablo de Zamora capital, evidentemente es subrománico, es muy conocido, pero ¿qué es lo que le falta para desplegar a la ciudad? Y sobre todo, ¿qué ideas tiene a este respecto? Gracias. Bien, decirle a Ana que también soy diputado de deportes, porque luego el mundo deportivo, que en Zamora es muy potente, se me enfada. Son áreas importantes en la gestión, yo creo, y lo he dicho muchas veces, Zamora tendrá uno de sus futuros desarrollos de riquezas económicas en el turismo y en ello tenemos que trabajar, en ello llevo trabajando estos tres años y medio y seguiré trabajando. Yo creo que Zamora lo tiene todo para estar en el top ten de ciudades con encanto, pero creo que hay que trabajar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que colaborar más con nuestras instituciones, desde que llegué yo al patronato de turismo de la Diputación hemos trabajado de mano a mano y eso también quiero decirlo con el Ayuntamiento de Zamora, con el concejal de turismo. Antes cada institución íbamos por un lado a una feria, a Fitur o a Intur, y desde el 2019 vamos con un solo stand, con una sola voz, con un solo lema, y eso es bueno para el turismo de la ciudad y de la provincia. Nadie viene a Zamora capital y no se acerca a un pueblo, a Sanabria o a Liste y viceversa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que fomentar ese diálogo institucional y también con la propia sociedad. Yo creo que Zamora se conoce por el románico, pero tenemos que, junto a la diócesis, al obispado, fomentar ese turismo activo, que no sea solo entrar en una iglesia y verla, y en eso estamos trabajando. Visita torres de las iglesias, una ruta por esas torres que nos permitan ver panorámicas de la ciudad medieval que es Zamora, hablar mucho más con los hosteleros para potenciar los servicios, tenemos que mejorar la atención a los visitantes y tenemos mucho trabajo por delante, pero desde luego una programación cultural potente en la ciudad es también un atractivo turístico, porque el patrimonial y el natural ya lo tenemos. Pues hablando de hostelería y de comercio, quiero que escuchemos lo que le pregunta una de las zamoranas con más proyección nacional, que es Lucía Méndez. Vamos a verla. Hace poco estuve en Zamora y realmente me dio muchísima tristeza ver el paisaje urbano, es decir, un poco desolado diría yo. Particularmente me produjo más tristeza todavía ver el comercio, esos comercios cerrados, esos comercios que formaban parte un poco de la historia de todos, que forman parte de la vida de todos. Usted en su candidatura, en su programa, en el programa, con el que concurrirá al Ayuntamiento de Zamora en las próximas elecciones de mayo, ¿tiene alguna solución, algunas propuestas para revitalizar el comercio de Zamora? Gracias. Es una queja muy insistente de Lucía Méndez, lo ha dicho varias veces aquí en este programa. Zamorana y Sanabresa. Y Sanabresa. Pues comparto la preocupación con ella, es decir, yo como zamorano, que vivo en Zamora desde hace más de 35 años, veo cómo nuestra ciudad se va muriendo, es decir, hay calles que eran focos de comercio y cada vez ves más carteles de se vende y se alquila. Yo creo que eso también es consecuencia de la despoblación que nos afecta de manera destacada a la capital. Hemos perdido en los últimos 15 años 8.000 habitantes, eso son 8.000 zamoranos. Es un drama. Es un drama, que compraban en el comercio tradicional, en las tiendas, en los supermercados, pero claro, es decir, ante eso el Ayuntamiento, yo por ejemplo, somos una de las pocas capitales de provincia que no tenemos ninguna ayuda de la natalidad, es decir, si un niño, si un matrimonio decide tener un niño, adoptar un niño en un pueblo de la provincia, tiene subvenciones, tiene ayudas de la diputación, tiene ayudas de ayuntamientos también de otros colores políticos como en Benavente o en Toro, pero sin embargo, si nace un niño, lo adopta un matrimonio en Zamora, no tiene ninguna ayuda y es uno de nuestros principales problemas, es siempre un poco chocante, por lo tanto, una de las medidas importantes es fomentar, yo creo que desde el primer día al último, todas las medidas que hagamos en el Ayuntamiento de Zamora tienen que ser enfocadas, primero, a que el talento que se ha ido fuera, nuestros jóvenes regresen y sobre todo, que los que están no se tengan que ir porque haya más negocios, ¿no? Eso pasa por medidas importantes como, por ejemplo, tener suelo industrial, tenemos un pequeño polígono industrial casi local, pero no tenemos suelo industrial para intentar que empresas nacionales o internacionales, como tenemos otros ejemplos en Castilla y León, se puedan venir a Zamora, hay mucho trabajo por hacer, pero desde luego, ese comercio depende de la población y la población, yo creo que el Ayuntamiento tiene que ser un motor, un elemento tractor del desarrollo económico de la propia ciudad. Decía que no tenía en su mente ni en su cabeza posibles pactos con otros partidos, que sale a ganar, bueno, es lo que tiene que decir y lo entiendo, pero imagino que sí que tiene en su cabeza ya cuál va a ser esa lista municipal con la que va a concurrir a estas elecciones. Y no sé si va a buscar perfiles muy políticos, muy de partido, gente del Partido Popular de siempre, va a hacer fichajes de la sociedad civil, en algún medio de comunicación, he leído que va a reclutar gente de Porzamora, perdón. Pues yo he de reconocer que soy desde hace poco candidato, que además tengo esas áreas en la diputación que me absorben mucho tiempo y que todavía no me he puesto al 100% a la lista que hay tiempo, hay meses por delante, pero desde luego elegiré a los mejores. Habrá algunos que estén afiliados al Partido Popular, habrá gente independiente de la sociedad civil zamorana, del mundo de la cultura, del mundo del deporte, los que mejor puedan aportar para hacer esa lista buena y que luego sean un gran equipo de gobierno para tirar de la ciudad que, como decía Lucía, se va apagando. Por lo tanto, no miraré carnes, miraré perfiles, miraré ganas de trabajar, sobre todo por Zamora. ¿Está el PP más tranquilo en los últimos tiempos, después de tantas divisiones, corrientes, familias? Hablo de otras etapas. En el Partido Popular estamos unidos, estamos en Zamora, en Castilla y León, en España, con un proyecto que en este momento nos preocupa, que son las elecciones municipales, centrados en ella. Este domingo tenemos presentación nacional de candidatos y yo creo que esas elecciones, que van a ser un gran éxito, tanto autonómicas como municipales para el Partido Popular, serán las primarias para que nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijó, sea el próximo presidente del gobierno, que estamos viendo día a día, que cada vez es más necesario para España. Más preguntas, señor Prada. Somos siete hoy preguntándole, ¿eh? Perfecto, sin problema. Raúl. Hola, buenas noches. Muy buenas. Has hablado de las elecciones primarias, pero ahora mismo realmente en las capitales de provincia de Castilla y León solo hay un alcalde del Partido Popular. ¿Son tan importantes estas elecciones para los candidatos, para usted, para Zamora y para sus compañeros de partido? Hombre, supongo que como yo, todos los que nos presentamos es una apuesta importante y nuestro objetivo es ganar las elecciones. Es decir, yo creo que estos años atrás, lo he dicho antes, el fraccionamiento de lo que era la política bipartidista afectó en muchas ocasiones. Quizá el partido estaba en una crisis en el 2019 de liderazgo y yo creo que en este año va a haber muchas sorpresas y va a haber un vuelco electoral en Castilla y León y en muchas otras capitales de España. Y yo creo que, a lo mejor, no digo un pleno de nueve, pero yo creo que va a haber muchas sorpresas este 28 de mayo porque yo en Zamora lo estoy notando y es una ciudad en la que, como decía José Luis, tiene 14 concejales Izquierda Unida y la calle me transmite muchas cosas que yo, que llevo en política más años, aunque no en política activa, he vivido muchas campañas electorales, no había notado el ambiente que noto de cambio, de ganas de cambio, en este momento en mi ciudad, que es la que conozco. Carmen, ¿cómo te defino a ti? ¿Zamorana política o consorte política? Yo soy vitoriana como el señor Prada. Me nacieron en Vitoria, como decían, ¿no? Yo creo que viví dos años en Vitoria. Yo tres. Pero vamos, ¿ves? Yo tres. También tengo el RH negativo. Pero conoces muy bien Zamora. Pero soy zamorana, consorte, y es verdad, cuando le he visto entrar buenas noches, es verdad que he dicho, nos vamos a deprimir. Y es verdad, la pregunta de Lucía es que es reiterativo cada vez que te acercas a Zamora y ves una ciudad tan bonita, tan brillante. ¿Y dónde está la vida? O sea, es verdad, esos 8.000 habitantes fuera, la falta de jóvenes, la falta de futuro, en todo ese marco. Entonces, como candidato, a mí, mira, me está preguntando ahora, ¿cómo se plantea hacer una campaña? Es decir, dado que ahora los zamoranos se van a creer, mítines se van a creer, se lo ha planteado. Es decir, ¿cómo va a hacer llegar el mensaje que usted quiere transmitir a los zamoranos? Una buena pregunta. Yo creo que hablando con la mayoría de ellos. Yo soy una persona normal, me considero una persona normal. No sé por qué los políticos tenemos que ser, a veces, prototipos o gente de diseño. Me considero un zamorano normal, que disfruto de mi ciudad, y lo que voy a hacer es patearme las calles. Es decir, ayer acababa a la una de la mañana porque había estado paseando con la cofradía del Cencerro que hay en Zamora, que sacan un burro zamorano leonés lleno de roscas y van por la ciudad repartiendo roscas. Pues yo hablé con ellos, me acompañaron, les acompañé, fuimos por las calles de Zamora y hablé con mucha gente. Y yo quiero transmitirle esa ilusión a los zamoranos. Está muy bien, los medios de comunicación, evidentemente, nos ayudáis a los políticos a trasladar mensajes, las redes sociales, cada vez más importantes. Pero yo creo que en una ciudad de provincias, con el orgullo que implica esa expresión como Zamora, es patear la calle. Yo ahora mismo pateo mucha calle. He de reconocer que también estos tres años, con unas áreas tan sociales como es el turismo, la cultura y el deporte, me ha permitido conocer a mucha gente, hablar con mucha gente, conocer sus inquietudes. Pero yo, sobre todo, y a lo mejor también suena un poco tópico, patear la calle, hablar con los zamoranos, de tú a tú, en un bar, en una cafetería o en la calle. Porque esta mañana me encontraba con la directora de la Ocho en Santa Clara, que es, como sabéis, la arteria de Zamora, y a la vez me habían parado dos o tres personas, algunas que conocía y otras que no conocía, que me paraban y me daban la mano y me decían, enhorabuena, alcalde, tira para adelante. Y Eva se sorprendía, ¿te paran por la calle? Y digo, sí, me paran por la calle desde que soy candidato. Y soy diputado desde hace más años y como diputado no me paraban. Esa es la cercanía que una administración como un ayuntamiento tiene en capitales como Zamora. Y esa es la emoción y esa es por lo que me presento, alcalde. Óscar. Buenas noches, señor Prada. Le comentaba al principio a José Luis que le da igual que Guarido sea candidato o no, que usted sale a ganar en uno de esos tópicos que efectivamente de los cuales ya nos ha prevenido. Pero le digo que parte del 48% del voto. Nada más y nada menos. Pasar del todo, todo, todo a mucho menos es complicado porque ya sabe usted que está por encima de la marca Izquierda Unida. Pero yo, en cualquier escenario, en el de que Guarido se presenta o no se presenta, lo tendrá más fácil si no se presenta, eso también lo tengo claro. ¿Qué hará usted si no es la lista más votada, pero suma con algunas otras fuerzas que tengan más o menos su misma ideología? Porque el Partido Popular aboga hoy mismo se ha vuelto a recuperar el debate de que se deje ganar a la lista más votada. Si usted lo tiene en sus principios y en sus convicciones políticas y morales, ¿lo aplicará o se dejará llevar por él? Bueno, si los otros no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Estos son los debates que, como decía antes, cíclicamente suelen surgir. Yo, insisto, aspiro a tener una mayoría suficiente. Es decir, funciona distinto en las corporaciones locales que las cortes o las cortes generales. Es decir, si el Partido Popular es la lista más votada, no voy a necesitar pactar con nadie porque, en principio, esa es la lista más votada y, a no ser que pacten los otros... Puede haber coaliciones en el otro lado. Pero las puede haber en el otro lado y eso no depende de mi voluntad. Las puede haber en el suyo, insisto. Puede haber en el suyo siendo usted la segunda lista más votada. Es a lo que me refiero. No, salgase, por favor, del tópico y de lo políticamente correcto. No es del tópico, es de lo que creo. Es decir, yo no me gusta elucubrar con las cosas. Soy un tío bastante práctico, bastante de pisar la calle y la realidad. Entonces, pues, seguramente, si me escribes un WhatsApp el 28 o el 29, te puedo decir qué voy a hacer en ese día. Pero ahora mismo, hablar de si yo saco 11 y otro saca 12 y yo pacto con... O si yo pierdo y pacto... Ni me lo he planteado, y te lo puedo decir de verdad, ni me lo voy a plantear hasta el 29, hasta el 30, perdón, porque el 29 en Zamora es fiesta, que es la virgen de la Iniesta, patrona de fiesta en Zamora y es festivo. Por lo tanto, ese día me iré de romería a la Iniesta, haya ganado las elecciones, las haya perdido o haya pasado lo que haya pasado. Bueno, aparte que para que haya eso que tú dices, Oscar, tiene que haber un acuerdo entre PP y PSOE, ¿no? O viene la lista más votada. Eso no va a pasar. Y eso parece difícil porque... No, pero yo lo digo porque si alguien está convencido... Estamos hartos ya de escuchar... Pero yo lo digo que si alguien está convencido de que eso es lo correcto, yo de lo correcto lo hago, lo hago, piense el de mi derecha o el de mi izquierda, lo contrario, o sea, yo lo hago. ¿Te puedo llamar ingenuo, Oscar? Sí, vale. Hablaba antes de Twitter. ¿Va a cambiar mucho su perfil de Twitter? Veíamos ayer o ayer, ¿cuándo fue el día de San Antón? Ayer. Ayer. A Carnero, el candidato del PP a la alcaldía, con su perro. No era muy habitual verle en ese estado y en ese tipo de fotos. ¿Usted va a dar un giro a sus redes sociales que tanta importancia le da? O depende de lo que le diga su equipo de comunicación. No tengo equipo de comunicación. Y yo también quiero aclarar que las redes sociales mías las llevo yo. Cuando saco hueco, a veces de noche, y me dicen, ¿pero por qué actualizas esto por la noche? Pues que es cuando llego al sofá, ¿no? Las llevo yo. Sé que es un poco utópico cuando esto se vuelva una locura de actos. Pero yo voy a intentar mantener eso. Es decir, si nunca he colgado mascotas, no voy a colgar mascotas. Si nunca, me lo decía un compañero según veníamos, si nunca has salido a correr, no salgas a correr. Lo he dicho antes. Es una imagen que tenemos en nuestra retina. Soy una persona normal de la calle y voy a seguir siéndolo con mis defectos, con mis virtudes, con mis errores muchas veces. Pero eso se refleja en las redes sociales, que intento nutrirlas, porque me gustan muchas de las cosas que hago en la diputación, que la gente lo conozca, no como autobombo para mí, sino como expresión de que hacemos un acto, hacemos un concierto, hoy he presentado un torneo de balón mano inclusivo. Pues cuando llegue, aunque sean las doce y pico a Zamora, lo subiré para que la gente sepa que la diputación apoya el balón mano inclusivo y que hay un equipo en Zamora con la Fundación Personas que hace ese tipo de actividades. La seguiré llevando yo con toda normalidad. Si un día no puedo actualizar, pues no pasa nada. Pero, desde luego, eso lo considero muy personal como para que alguien en mi nombre escriba. Y eso también lo traslado a discursos. El otro día tenía mi primer acto público. Me preguntaba algún compañero vuestro ¿primer acto como candidato? Y digo, no, primer acto en general, como todo. Porque es la primera vez que yo me dirigía en un mitin a afiliados, a simpatizantes y a gente de la sociedad. Y me decía algún periodista ¿quién te ha escrito el discurso? Y digo, yo. O sea, usted no necesita asesores. Es el antipolítico. No, hombre, no. Siempre está bien que te echen una mano. Pero hay una parte que soy yo. Y eso no me lo puede sustituir nadie. Si yo quiero decir una cosa, no puedo llegar a un atril y que tenga un papel. Tengo que ser yo el que lo diga. Y en mis redes sociales en algún momento me ayudarán y me corregirán. Pero ese discurso, que era mi primer discurso, lo quise hacer yo. Además, no lo escucho nadie hasta que ese día, bastante nervioso de reconocerlo, pues se lo leí y se lo medio comenté a los compañeros. Tenemos muy pendiente de sus redes sociales a partir de ahora. Bien, bien. Pues, Gasemaría Prada, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias por desplazarse hasta Valladolid. Y, bueno, suerte en todo lo que le queda que, bueno, quedan cinco meses trepidantes. Muchas gracias a todos por el recibimiento y sobre todo por hablar un poco de Zamora en esta locura de política nacional que tenemos. Ha sido un programa, una parte muy zamorana. Gracias. Gracias. Bueno, es miércoles y Soraya Lázaro, nuestra cotilla influencer, ya está lista para contarnos las noticias más virales de la semana con esa gracia que le caracteriza. Muy buenas noches, José Luis. Claramente, una de las noticias virales más sonadas y escuchadas ha sido la canción de Sakira Ibizarra. Antes de que saliera la canción, nos preguntábamos todos si tiraría alguna indirectilla a su expareja Piqué. ¿Qué va? Si apenas le ha salpicado. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Tiene nombre de persona buena. No es como suena. Se ha formado una tremenda alrededor de esta canción formándose una tormenta bastante grande entre Sakira y Piqué. Y hablando de tormentas, no sé si será casualidad que la tormenta que aborda toda España se llama Gerard. Como hilo en las noticias, ¿eh? Quizás este se lo veía venir y todo es una publicidad engañosa, ¿eh? La siguiente noticia viral han sido estos dos chicos que no le temen a nada. Se grabaron en Australia con este ave que se llama Casuario que es una de las más peligrosas del mundo. Esta de aquí. No esta de aquí. Esto no es peligroso. Estas aves cuando atacan lo hacen con tal fuerza que pueden romper huesos y además tienen unas pezuñas que miden 12 centímetros. Vamos, que cuando vayáis a otro país y digáis ¡Uy! ¡Mira qué pajarito tan bonito! ¡Qué pajarito tan bonito! ¡De lejos! Seguimos hablando de animales y nuestro siguiente fenómeno viral pone huevos. Tal cual lo estáis oyendo y viendo la Universidad de la Laguna se ha convertido pues en un gallinero. Estas aves se han escapado de una granja cercana y se han instalado en el campus de Guajara. Ahora muchos estudiantes dicen que van a la universidad solo para ver a las gallinitas. Buena estrategia de marketing, ¿eh? Y por último una nutria se vuelve viral al ayudar a sus cuidadores a recoger y ordenar. Mientras estos animalitos estén ahí para ser protegidos todo me parece bien. A ti, pistachita, no te apetecerá recoger toda la comida cuando la desperdigas por todo el salón, ¿verdad? Dejamos a pistachina que se tome su cena y yo me quedo bichando por las redes sociales a ver qué más me encuentro y la semanita que viene os lo cuento todo. Como le gustan los animalitos a Soraya. Muy breve. Te quería preguntar, Carmen, ¿qué te parece esta historia de Shakira y Piqué? Qué sorpresa. ¿Cómo que me preguntas por esto? Bueno... No me lo esperaba. Ha habido cierto debate en el mundo del feminismo también porque, claro, Shakira ataca, critica a la pareja de Gerard Piqué y, bueno, algunas lo han visto bien, otras... Sabes que me sonrío porque me has amenazado por hacerme esta pregunta. Ya, por eso mismo. Por eso me ha sorprendido que me preguntes. Y es verdad, lo que pasa es que es un debate muy largo ese. Es decir, a mí la canción me gusta. ¿Qué quieres que te diga? El... Al Piqué, seguro que no le ha gustado nada. El enfoque este de viralizar esta historia respecto a el que se ha ido con otra mujer, dejar a esa otra mujer... A mí me ha encantado también la canción de Los Morancos en la que canta la tal claramente. Con lo cual... Te ha gustado todo. Me lo voy a tomar a broma, pero realmente... O sea, no puedo hacer en este momento de esto un debate feminista. Pero está claro que está feo. Está feo. Bueno, feo, pero a mí... Mira, estoy esperando que además así aprovecho para decir voy a ver qué se debate sobre esta cuestión en el famoso merendero de Río Seco. Es en el cual se debaten cuestiones profundas. Que aprovecho para decir que no es un merendero, que es una gran... Hablas en un lenguaje tan clave que el telespectador no te está escuchando. No sé. No da igual. No sé. Esto es muy de periodistas. Hablando de animales, vamos ya con el hombre del mono, del mono azul. Chiste tonto y fácil. Calixto Albricias. Hay cosas desconcertantes atascando las bajantes. La delegación del gobierno en Castilla y León se ha reunido con la policía y la Guardia Civil para hablar de violencia de género. Y resulta que hay 745 agresores persistentes, es decir, reincidentes, a los que habrá que vigilar especialmente para prevenir estos delitos antes de que se produzcan. Prevenir los delitos antes de que se produzcan. Suena bien. O fatal. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues nos tenemos que despedir así que con el debate de Shakira y los tertulianos aunque no quieran hablar públicamente pero luego fuera de cámara sí. Óscar Galvez, gracias como siempre. Carmen Domínguez, Raúl Mata, gracias a ti. Les espero mañana a las 9 y 25. Acuérdense, estoy siendo muy repetitivo esta semana porque no empezamos a inmediato, empezamos a partir de ahora a i25. Descansen y disfruten. Adiós. Adiós.